¡Suscríbete! 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 Se va a meter aquí para conseguir stunear a tres integrantes Lirt que no va a sobrevivir o si porque estaba flasheando la cura de Nani, el escudo de Oriana que también es bueno, se tiene que tirar para atrás, el chico que viajaba y saltaba en el tiempo hiberno que se viene, uuuh, bolazo eh, ni risos le decía, toma mi niño, te la dejo aquí, la saluda, a Karma, y también, yo, I'm feeling so fine, I'll be drinking my wine fine, I like a rocket, I got you, you got me, do you want to join in my drinking? I in my drinking?